¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Esto es Prada Chef y hoy tengo una receta espectacular. Ahora os voy a la cocina. ¡Hey! ¡Seguidme! Porque tenemos una receta super guay. Vale, nuestro ingrediente principal son las berenjenas, bueno, una berenjena, queso haluni, espinaquitas, tomate, zanahoria, zumo de limón, ajo, panceta, un poquito de ajo en polvo, unas mix herbs, un poquito de paprika, aceite de oliva y sal. ¡Vamos a ello! Ok, aquí tenemos las berenjenas y entonces lo que vamos a hacer, antes de meterla en el horno, que por cierto he precalentado el horno a 200 grados, perdón, es que este cuchillito ahí, tenemos unas linietas así, cuadraditos, porque van a ser unas berenjenas rellenas, ok, y el relleno, ahora os lo cuento, como irá así. Voy a poner un poquito de sal, así, veréis que es mucho, ¿vale? Pero no os preocupéis. Lo que voy a hacer con esto es que voy a conseguir que la berenjena sude y le quitamos como el agua restante y lo dejamos como reposar unos 10 minutos y secamos con un papel de cocina así. Ahora mismo secamos como los excesos del agua o como el sudor, no sé si se debería decir sudor, y alineamos, ¿vale? Llenito de amor. ¡Uy, me he pasado! Un poquito de aceite, bien generoso. Sal. Otro poco de sal. Pimienta. Y voy a hacer lo mismo con las zanahorias, aquí, utilizamos la bandeja. Genia, ya lo tenemos aquí todo, lo metemos en el horno con calor arriba y abajo, y lo voy a poner como unos 20-25 minutos, ¿ok? Me he extraído, la verdad, con esto. Mientras tenemos las berenjenas y las carrots en el horno, vamos a empezar a preparar nuestra salsa. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues he cogido tres cabezas de ajo, bueno, a ver si cae todo, sí, vale, un poquito, como un limón y medio, así, evitando las, estas que caigan, pum, lo podríais haber colado antes, sí. Y batimos. Y vamos añadiendo el aceite poco a poco. Esto es un poco como hacer mayonesa, ¿vale? Ahí vamos. Aquí tenemos un poquito de eneldo, que lo voy a echar aquí para nuestra super mega salsa y batimos. Añadimos un poquito de sal. Y un poquito de premiancha. Y aquí viene el toque especial. Voy a echar un poquito de vino tinto y van a ser como tres cucharaditas soperas. Ya tenemos la salsa, tenemos nuestras berenjenas en el horno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, voy a poner un poquito de aceite aquí en nuestra sartén. Un poco o bastante. Hacer de extra virgin oil. Panceta a tope, pum, todo de una. Aquí tenemos ya la panceta bien tostadita y añadimos el tomate, las espinacas. ¡Qué pintón! Bueno, pues ¿sabéis lo que vamos a hacer ahora con esto? Voy a añadir directamente las zanahorias aquí a mi mezcla, a tope. Añadimos aquí las zanahorias. Lo dicho, removemos a nuestra mezcla. Pum, 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 pum. Y ahora lo que hacemos con el rellenito este que está suavecito de las berenjenas, lo vamos a añadir a nuestra mezcla, teniendo mucho cuidado de no traspasar la piel de la berenjena. ¿Vale? Lo veis aquí, así, así. Y removemos suavecito. ¡Suave, suave! Ya tenemos aquí la mezcla de las berenjenas, o sea, como el rellenito. Lo estamos mezclando y ahora es el momento en el que añadimos así un poquito de ajo en polvo. Y las mix herbs. Ya tenemos como nuestro relleno hecho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Apagamos y tengo aquí la sartén súper calentita para marcar el jalumi. ¡All right! ¡Qué perfección! ¡Qué delicates! Tenéis que probar un poco el relleno y para ver si necesitáis rectificar de sabor, de sal, pimienta, un poquito más de hierbas o no. Y como estaba perfecto ahora, o sea, a gusto del consumidor, empezamos a rellenar las berenjenas. Mirad cómo queda el jalumi. Entonces lo que voy a hacer es emplatarlo así, decorándolo por encima de la berenjenita. Unas dos piezas por persona, yo creo. Ya estamos llegando al final y ahora lo que vamos a hacer es adornar un poquito con nuestra salsa. Como queráis, así. ¡Oh! Y aquí está nuestro resultado final. Vale, pues tenemos aquí nuestras berenjenas rellenas. ¡Qué delicioso! Y nada, espero que os haya gustado esta receta. También se puede convertir en vegana y vegetariana. Evitando, por supuesto, el contenido. Por ejemplo, la panceta la evitas y le pones más verdurita y más proteína. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.